Muy buenos días chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se vean muy bien en casita. Chicos, comenzamos con nuestra clase el día de hoy. Como siempre chicos, vamos a dar gracias a Dios. Muy bien chicos, comenzamos. Vamos a ir, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué día de la semana es hoy? Eso, muy bien, hoy es miércoles de miel. Muy bien, estamos en el tercer día chicos. Eso, muy bien, vamos a ir ahora. Y vamos a ver, ¿qué día es hoy? Sí, a ver, tenemos por aquí, si ayer fue veintiuno chicos, entonces hoy será veintidós. Eso, muy bien, de septiembre, ¿de qué año? Del dos mil veintiuno. Muy bien, ahora vamos a ver cómo está el clima. ¿Quién ha salido el día de hoy? Nuestro amigo el señor sol, la señora nube o la señora lluvia chicos. ¿Quién ha salido? Uy, no, mis, ha salido la señora nube. Muy bien, aún está la señora nube. Ojalá que más tarde pueda salir, ¿sí? Vamos a cantar una canción. Un pájaro carpintero se puso a martillar, toc, toc. Haciéndole un agujero a un gordísimo peral, toc, toc. Las peras le reclamaron, gritando a más no poder. ¡Ay! Si sigues martillando, nos vamos a caer. Si sigues martillando, nos vamos a caer. Toc, 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 toc. El pájaro carpintero siguió con su martillar, toc, toc. Y las peras se cayeron debajito del peral. ¡Ay! El pájaro carpintero las tuvo que colgar. ¿Cómo? Con elástico de goma y alambre de metal. Con elástico de goma y alambre de metal. Toc, 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 toc. Muy bien, chicos. ¿Dónde estamos? El día de hoy vamos a trabajar el curso de comunicación y vamos a trabajar la familia de la consonante R. ¿Sí? Como, por ejemplo, aquí tenemos a su familia de la R. ¿Sí? De robot. Si uno la R con la vocal A, ¿Sí? Va a decir R. ¿Sí? Si uno la R con la vocal E, va a decir RE. Si uno la R con la vocal I, va a decir RI. Si uno la R con la vocal O, va a decir RO. Y por último, si uno la R con la vocal U, va a decir RU. Entonces tenemos a toda la familia. ¿Quiénes son? Cinco. RA, RA, RI, RI, RO y RU. Muy bien, chicos. ¿Y para qué nos va a servir la familia de la R? Es eso para formar palabra. Muy bien. Aquí me vas a ayudar a unir. ¿Sí? Por ejemplo, este es un robot. A ver. ¿Con qué sílaba va? Eso, con la RO. Muy bien. Siguiente. Este es una rueda. ¿Con qué sílaba va? Con la RU. Esta es una REGLA. ¿Con qué sílaba va? Con la RE. Ajá. Este es un RATÓN. RATÓN. ¿Con qué sílaba? Con la RA. Y por último tenemos el RINOSERONTE. ¿Con qué sílaba va? RINOSERONTE. Eso. Muy bien. RINOSERONTE. ¿Sí? Y ya está, chicos. Ya unimos cada uno con su familia. Muy bien. Aquí me vas a ayudar. ¿Sí? Aquí hay unas ovejitas y a todas ellas le llamamos REBAÑO. ¿Sí? REBAÑO. A ver. ¿Dónde está la sílaba inicial de REBAÑO? REBAÑO. Eso. La RE. Muy bien. Ahí dice REBAÑO. A ver. Siguiente tenemos por aquí. REJA. REJA. ¿Dónde está la RE? Aquí. Eso. Muy bien. REJA. Siguiente. Eso de aquí es una ROSCA. ROSCA. ¿Va a decir RASCA? No. RISCA. No. ROSCA. Eso. Muy bien. ROSCA. Siguiente. RUBI. RUBI. LA RU. Muy bien. RUBI. Siguiente. RIFLE. RIFLE. La RI. Eso. Siguiente. REGLA. REGLA. La RE. DE REGLA. Muy bien, chicos. Y ya con... Observamos y marcamos la sílaba inicial de cada figura. ¿Sí? Muy bien. A ver. Vamos con la actividad 1. Tenemos por aquí la consonante R. Vamos a delinear. Bajo. Regreso. Y jalo. Coleta. Ahí está la R. R. Vamos a transcribir la familia de la R. R con A. RA. Esta, la R que hemos trabajado, ¿ya? Subo, bajo. Y la A. RA. R con E. RE. Bajo y hago la E. R con I. RE. A ver, hacemos la RE. R. I. Con su puntita. RO. La R con la U. O. RO. RU. La R con la U. Ahí está. ¿Ves? RA. RE. RI. RO. Y RU. Ahora, también vamos a pintar por el borde. R. Ya, de cada. SILA. Con un color distinto para cada SILA, ¿Veis chicos? Y por último, pintamos al ratón, al rinoceronte, la rueda, el reloj y la RO. Esa es la primera actividad, ¿sí? La familia de la R. La segunda actividad. Tenemos que escribir, escribe el nombre de cada imagen. Y luego, vamos a colorear. RO. A ver. Esta es una RO. Roca, roca, es una rueda, ru, e, da. Rana, rueda, es una rana, la n, 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 uno y dos, na. Rana, es una rama, rama, siguiente, es una reina. Rana, re, i, na. Rana, este es un radio. Rana, ri, o, radio. Este es un loro. Lo, 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 esto es una risa, risa. Este es un, es una rata. Y, por último, es una rosa. 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 Muy bien, chicos. Así vamos a escribir los nombres de cada imagen y luego pintamos con los colores que le corresponden a cada uno. Tú combinas los colores, ¿sí? Para que quede bonito. Ya pintamos. ¿Sí? Muy bien. Todas las imágenes. Vamos con la siguiente actividad, la página 51. Tenemos dictado de sílabas. Como siempre, pintamos la palabra dictado. Si deseas, ya lo puedes estar pintando aquí. Dictado, pintamos. Y delineamos, chicos, todo el borde de las nubecitas. ¿Sí? Y delineamos. A todas las nubecitas, ¿sí? Luego para poder escribir. Ya está. Y vamos a hacer dictado de sílabas, ¿sí? Con las sílabas que ya hemos trabajado anterior y con las sílabas que estamos trabajando ahora, ¿sí? Muy bien. El producto completa la sílaba inicial de cada figura. Tenemos por aquí un reloj. La r. La r. La r. La r. Con la r. R. Rombo. La r. Con la r. Con la o. Como la r. La r. ��le. La r. Robó. La r, con la o. Regla, la R con la E. Y así continuamos con la siguiente. Rifle, la R con la I. Rosa, la R con la O. O, ro. O, regalo, la R con la E. Rueda, la R con la E. Eso, uuuh, 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 rinoceronte, la R con la R, exacto, la R con la I. Y por último, rana. La R con la A. Muy bien. Y por último, chicos, pintamos las imágenes. Para que quede bonito, ¿sí? Y también pintamos por el borde de cada hilabra, ¿sí? Por el borde. Ya, todo el borde, chicos. Muy bien. No te olvides de armar tu dadito. Y ahí les mandé un dado de la familia de la R. Y buscamos alguna imagen que empiece con la R, 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 R. Y nos diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los piecitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. Mua, mua, flu, flu. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el día de hoy, ¿sí, chicos? A las 4 de la tarde por la aplicación Zoom, ¿sí, chicos?